El doctor José Gilberto Montoya es uno de los médicos vallecaucanos que trabaja en universidades en Estados Unidos. Hoy estuvo en Cali explicando de qué forma debe ser manejada la enfermedad del ébola, además de asegurar que muchos pacientes en el mundo han fallecido por desconocimiento de cómo tratar la enfermedad. Tener en cuenta la historia de viaje del paciente que llega a la institución de salud. Yo creo que el ébola nos ha enseñado es que vivimos en un mundo ya global, que es uno solo, donde los problemas de salud de una parte del mundo pueden afectar a los otros. Para el científico, el ébola debe controlarse principalmente desde los aeropuertos de todo el país. Que haya todo un sistema de salud que se dispare o todo un dispositivo que se dispare, donde las muestras de sangre del paciente, las muestras de orina, se van a poner en talegas, que es de aislamiento. Conociendo la infraestructura necesaria para todo esto. Esto vale plata, esto arriesga la vida de los pacientes, de los médicos, de todos. Aseguró que se debe tener toda la infraestructura e inversión en hospitales para atender cualquier caso que se presente en el mundo. Aunque Colombia es uno de los países que no presenta mayores riesgos, tampoco se descarta ningún caso. Hay muy poco viaje de esos países hacia nosotros o de nosotros hacia ellos. Obviamente la posibilidad no es cero. En Colombia solo hay tres hospitales habilitados y certificados para atender casos de ébola. Es importante...